también se viene con un ley que se va a pasar con un turno de pagador de número de autos como pagamos un número de autos para pagar un wagen balasen o un motor, un rato de balasen de manera que está definida, es decir ahora que en vez de ir para el buraco donde no se camina está en el presupuesto del país, es decir que no por, es usuario de camina está pasando momentos es decir que no es difícil, si no es difícil, no es difícil, no es difícil de sacar la derecha con la derecha, no se dice como el mfk, es decir que pagar el número de autos que hay, tengo un fondo para caminar y tengo un fondo de 100 euros para invertir, tenemos carretera y así no está nada, es decir antes, está el barrio y no está el barrio, es decir que se va a hacer el buraco, el presupuesto en vez de caminar, entonces el equipo tiene que en un deterioro total a nuestra economía que depende de nuestras carreteras también está atrás entonces aquí no por que ménico de palabra nos viene con una iniciativa de ley como mfk para tour y el fondo en la gente paga como pagadona de balas en el número de autos también en el fondo